Nos demuestra cómo en el Perú se pierden vidas por la negligencia, por la ineficiencia de las autoridades, en este caso del sector salud y de salud, que no pueden garantizar un mínimo de atención en un lugar en el que la población está absolutamente abandonada a su suerte. Y es una trágica ironía que el vicepresidente del poder del Estado más importante pierda la vida de esta manera tan indignante, tan tercermundista, tan lamentable. Porque si se hubiera tratado de un accidente de tránsito, si se hubiera tratado de un ataque cardíaco, bueno, nadie está libre y a todos nos ocurrirá tarde o temprano. Pero esta fue una muerte que se pudo evitar y simplemente no existió ningún tipo de ayuda para un evento que estamos seguros se hubiera podido resolver de manera muy sencilla. Si hubiera existido una persona, una persona, con mínimos conocimientos médicos, pero no la hubo y, por supuesto, lo que se tardaron 40 minutos hasta llegar al hospital, fueron 40 minutos fatales. Y en este país donde el 99% de los peruanos estamos cubiertos o coberturados, como les gusta decir a los de las empresas de seguros, el vicepresidente del Congreso de la República muere por falta de atención elemental, atención de primeros auxilios. Porque no estamos hablando aquí de que necesitara una cirugía a pecho abierto, ni una cirugía cerebral, no. Necesitaba oxígeno y probablemente una vía con suero. Pero probablemente eso, algo tan simple, le hubiera salvado la vida. Pero en Arequipa no existe. Beto Ortiz, sobre muerte de Hernando Guerra García, pudo evitarse en un lugar mínimamente civilizado. El periodista Beto Ortiz lamentó el fallecimiento del congresista Hernando Guerra García, Fuerza Popular, quien perdió la vida luego de sufrir una descompensación en el distrito punta de Bombón, provincia de Islay, en la región Arequipa. Durante su programa Beto a saber, Ortiz dijo que esta situación pudo evitarse si es que hubiese existido una persona con mínimos conocimientos médicos. Ello en referencia a que la posta médica a la que fue llevado en primera instancia, Guerra García se encontraba cerrada por falta de personal. Posteriormente, el legislador fujimorista fue trasladado al hospital, demoliendo en donde se confirmó su deceso. Cuestionó Beto, quien sostuvo que Beto Ortiz, indignado por la situación de Guerra García. ¿Crees que las cosas pudieron ser mejor de haber la atención adecuada? La noticia de hoy es una noticia triste, ya a estas alturas de la noche todos la conocen. El congresista de Fuerza Popular y vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García, falleció de manera sorpresiva, intempestiva, en medio de un viaje de trabajo a Arequipa. El primer vicepresidente del Congreso tenía 60 años y se encontraba en esa ciudad con ocasión de la Convención del Perumín. De acuerdo al parte policial que tenemos aquí en nuestro poder, Guerra García sufrió una descompensación mientras se encontraba departiendo con amigos en el distrito de Punta de Bombón, en la provincia de Islay. Alrededor de las 11.35 de la noche, Guerra García sufrió un desmayo, se le practicaba una maniobra de reanimación, pero como no reaccionaba, decidieron llevarlo a una posta más cercana. Sin embargo, la posta solo atendía hasta las 8 de la noche. No había ningún tipo de personal médico ni paramédico que lo ayudara en una situación que evidentemente se pudo remediar. Si hubiera existido una sola persona con mínimos conocimientos médicos, muy probablemente no estaríamos lamentando esta tragedia. A falta de atención se le lleva al hospital número 2 de Moyendo de Salud, donde se limitaron a confirmar su deceso a las 12.50. El hospital se encontraba a 40 minutos del punto donde sufrió esta descompensación. Nano Berrarcía había llegado a la ciudad de Arequipa al mediodía de ayer. Y la verdad es una noticia triste que nuevamente nos demuestra cómo en el Perú se pierden vidas por la negligencia, por la ineficiencia de las autoridades, en este caso del sector salud y de salud, que no pueden garantizar un mínimo de atención en un lugar en el que la población está absolutamente abandonada a su suerte. Y es una trágica ironía que el vicepresidente del poder del Estado más importante pierda la vida de esta manera tan indignante, tan tercermundista, tan lamentable. Porque si se hubiera tratado de un accidente de tránsito, si se hubiera tratado de un ataque cardíaco, bueno, nadie está libre y a todos nos ocurrirá tarde o temprano. Pero esta fue una muerte que se pudo evitar y simplemente no existió ningún tipo de ayuda para un evento que estamos seguros se hubiera podido resolver de manera muy sencilla. Si hubiera existido una persona, una persona con mínimos conocimientos médicos, pero no la hubo. Y, por supuesto, lo que se tardaron 40 minutos hasta llegar al hospital fueron 40 minutos fatales. Desde aquí extendimos nuestras condolencias a la familia y también a los correligionarios del congresista Guerra García. En este programa, siempre con ánimo irónico, lo hemos fustigado y lo hemos criticado. Pero eso no tiene nada que ver con nuestra solidaridad, con el dolor de sus deudos. Y, por supuesto, con la indignación de quienes creemos que una vida no se puede perder de esta manera, por simple negligencia, desidia o subdesarrollo. Porque esta es una muerte que pudo evitarse en cualquier lugar mínimamente civilizado. No así en Islay Arequipa, donde los niveles de atención evidentemente son dignos de biafra. Como siempre ocurre, al fallecimiento de un congresista asume su puesto y su curul en el Congreso el accesitario, que en este caso es el exministro del Interior, Fernando Ropigliosi, que va a asumir la curul del fallecido congresista Guerra García. Recordemos que Ropigliosi fue el sexto congresista de su partido más votado en las elecciones del 2021, con 14.705 votos. Ya la excandidata presidencial y lideresa del partido ha confirmado el ingreso de Ropigliosi a la bancada y asegura que, dada su experiencia en los temas de seguridad ciudadana y del interior, va a aportar con mucho en el tema puntual que es de su expertise y, por supuesto, con la abultada experiencia política que caracteriza a Fernando Ropigliosi. Antes de que esto ocurra, antes de que el Jurado Nacional de Elecciones le entregue su credencial, el Congreso deberá despedir una resolución declarando la vacancia del cargo por fallecimiento de Guerra García. Nosotros, en este programa, hemos, por supuesto, tenido al congresista Guerra García en varias oportunidades y también en otros programas, cuando era candidato presidencial, cuando postuló a los diversos cargos a los que intentó o consiguió acceder en su carrera política. Vamos a recordar los extractos de las entrevistas que le hiciéramos en noviembre. Yo creo que estamos viviendo días, tiempos muy difíciles y los vamos a vivir mucho más difíciles todavía. Creo que son momentos en los que tenemos que alinearnos y darnos cuenta de quiénes están por el mercado, por un mercado que crezca. ¿Qué es lo más duro que has dicho de Keiko Fujimori? No me vas a acordar. Chicos, a los jóvenes, duden, contrasten sus opiniones. No hay que pasar una posición como si fuese cierta. Mi concepción es esa de la política. Yo no entro en una concepción de la política en la que tengamos que enfrentarnos necesariamente al otro. Ojalá que el presidente renunciara. Yo, lo he dicho en varios sitios, yo le pongo mis velas a San Juan Tadeo, el patrón de los emprendedores. Dos, hay caminos... De los imposibles. De los imposibles, también dicen. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció y, por supuesto, manifestó su tristeza y sus condolencias por la muerte de Hernando Guerra García. Su pérdida no solamente la sentimos como político, como ex congresista, sino sobre todo por el gran amigo que era. Es posible que no hayan podido atender al señor Guerra García, pero esta noticia no debe ser tomada solo por el hecho de que haya ocurrido con un ex congresista, sino que debe ser un llamado de atención en general, porque hay una población que no está siendo atendida y que cuántas vidas, como la del señor Nano, se pierden porque no ha habido una atención adecuada y oportuna para intentar salvarle la vida. Es un llamado de atención al sector de salud, sin duda. Bueno, la verdad es que si un congresista fallece en estas circunstancias, ¿cómo será en el caso de los peruanos más pobres, de los peruanos que viven en las zonas más olvidadas del país? Si el vicepresidente del Congreso muere en estas circunstancias sin ningún tipo de ayuda, si tiene que recorrer una hora de carretera para conseguir alguna ayuda y finalmente llega al hospital cuando ya es demasiado tarde, ¿cómo será el día a día de las personas que no tienen recursos, que no tienen nadie que los ayude? No olvidemos que la presidenta de la República, Dina Boluarte, fue a las Naciones Unidas en Nueva York a decir que el 99% de peruanos tenemos seguro médico y oncológico. Ese es el país imaginario de la señora Boluarte. Y en este país donde el 99% de los peruanos estamos cubiertos o coberturados, como les gusta decir a los de las empresas de seguros, el vicepresidente del Congreso de la República muere por falta de atención elemental, atención de primeros auxilios, porque no estamos hablando aquí de que necesitará una cirugía a pecho abierto, ni una cirugía cerebral, necesitaba oxígeno y probablemente una vía con suero. Probablemente eso, algo tan simple, le hubiera salvado la vida, pero en Arequipa no existe.